Con nuestro equipo de asesores jurídicos durante el pasado mes de marzo, realizamos una exhaustiva investigación donde se encontró una serie de irregularidades en la prestación de servicios de energía que realiza Celsia en el departamento del Tolima. Encontramos que pagamos una de las tarifas más altas en el país y que éramos el único departamento en Colombia, el cual no se le aplicaba el subsidio o descuento diferencial del 15% al estrato 3. Como resultado de esta investigación, el pasado 8 de abril solicitamos al Ministerio de Minas y Energía y a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la misma CRE que se aplicara el subsidio del 15% a cerca de 74.500 familias tolimenses que no se les venía aplicando. Pasamos por las empresas Electrolima, Enertolima y Celsia y Ninguna lo había requerido ante el Gobierno Nacional durante más de 19 años. Y estos recursos que hacen parte de la fuente económica del subsidio vienen de recursos públicos del Fondo de Solidaridad para subsidios y redistribución del ingreso de los mismos contribuyentes del sector comercial e industrial de nuestro departamento. Durante la vigencia de este periodo de gobierno, estos recursos fueron aprobados desde el año 2019 en el Congreso de la República a través del Plan Nacional de Desarrollo. El Ministerio de Minas y Energía nos notificó que este subsidio era implementado a partir del mes de agosto y ya en las facturas del mes de octubre es que se ha visto reflejado este 15% de subsidio en el estrato 3. Sin embargo, ¿quiénes nos responden por esos recursos y beneficios que no teníamos durante 19 años los tolimenses? Hoy quiero manifestar que el triunfo no es que nos otorguen este beneficio del 15% al estrato 3. El triunfo será cuando nos presten un buen servicio de calidad en energía, en gas, cuando se sancione a las empresas por abusar con la salsa de las tarifas. Porque hoy, en plena crisis económica de la pandemia del COVID-19, estamos pagando una de las tarifas más altas en los últimos años y con una regular prestación de servicio. Durante este año, en horas diurnas, nocturnas, se prestan constantes variaciones en el servicio de energía y suspensión, en varias ocasiones. ¿Quién le va a responder a los tolimenses por estos daños en los electrodomésticos? Me pregunto yo, cuando muchos han perdido sus equipos. En el debate de control político que tendremos prontamente ante el gobierno nacional, ya por segunda ocasión, porque el primer debate de control político fue insatisfactorio en este. Le exigiremos mejor calidad en el servicio, tanto de energía como el servicio de gas, para nuestro departamento. Y buscaremos que haya un aval de nuestra propuesta presentada a la Comisión Sexta para bajar las tarifas, tanto de energía como de gas, en nuestro departamento y en el país. Muchas gracias. Dios los bendiga.